¿Qué pasa hermano? ¿Por qué traes esa cara? Como si hubieras visto el mismísimo putas Algo peor es lo que a mí me ha sucedido Acabo de ver mi mujer con otro hijueputa No sea huevo o ande sufriendo por mujeres Que uno solito con cualquier curre se arrulla Hoy gana este las maricadas que dice Es porque no se trata de la mujer tuya Cosa hijueputa es estar enamorado De una fupa que lo anda repartiendo Yo que bastante me hurlé de otros idiotas Y si supieran que ahorita los entiendo Pues cuando uno está encoñado y lo traiciona Pa' que hijueputas quiere uno seguir viviendo Ay Francisco Gómez Y a mí que putas me importa si pierde o gana Lo que me importa es que yo ahorita estoy sufriendo A mí también muchas veces me traicionaron Pero el que el bien hombre sin maricar se aleja Tiene razón mejor me largo pa' la mierda Pa' que echarse a morir por una puta vieja Cosa hijueputa es estar enamorado De una fupa que lo anda repartiendo Yo que bastante me hurlé de otros idiotas Y si supieran que ahorita los entiendo Pues cuando uno está encoñado y lo traiciona Pa' que hijueputas quiere uno seguir viviendo A mí también cada uno solo se lee A mí también muchos años